Que audiencia fiel, eh, nada puta madre la de GH, eh, como para bancarse todo esto. Dice el precio, es la parte que... Si, ahí viene la parte que se... Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo. Gracias. Gracias. ¿Cómo? Ya estará por ir al estudio. ¿Ahora? Sí, amigo, llega ahí, la tienen que maquillar. Sí, pero a las... Sí, pero como a las 5, 4, 5. ¿Y qué hora es, boludo? Pero, ¿quién te parece que son las 4 o 5 que ya terminamos la actividad? Bueno, dos horas, boludo. Jajaja. Papá puede estar albanzando. No, no, está en hotel, está en hotel seguro. Puede estar albanzando. ¿Qué andará pensando, no? ¡Chilo de mierda! Debes ir pensando en el juego. Debes ir pensando en el juego. No, no te... No, me quedé ciego. A mí le queda un... ¿Un? Un día, dos, te queda un... De... De duelo. De ser metido. No es la casa, eh. No es todo. Que como... Sentir como... Hay momentos que se dicen... No es eso. Hombre, ya sabés ahí. No estás haciendo una birra. No estás con dos amigos. No te salgas. Es un tipo bravo el Daro, eh. Es un tipo muy jodido el Daro. No es jodido. Luego te pregunten... Che, y como era Darío? Jodido. Peligroso. Invalidable. Jadra pa.